Están listos para bautizarse, hermanos, Dios, ustedes en esta mañana alegran el corazón de Dios. La Biblia dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, un Dios que tiene un amor que nunca se trae. Yo me siento muy feliz y contento porque he entregado en esta semana mi vida a Cristo. Yo pienso seguir ahí a los pies de Jesús y poder predicar el Evangelio, el mensaje que nos ha dejado Él. Yo me siento muy contento y feliz de ser un hijo de Dios y servir siempre fielmente a Dios todos los días de mi vida. Cada iglesia, cada grupo pequeño, cada pareja misionera ha estado trabajando en beneficio de aquellas personas que han entregado su vida durante la semana y que hoy también sellarán su pacto con Jesús. Estamos muy contentos por este encuentro de los tres distritos, Guamanchuco A, Guamanchuco B y Guamanchuco C. Realmente mucha gente ha venido aquí a la Plaza de Toros. Durante las noches se han reunido en el Teatro Municipal. Durante tres noches seguidas ha habido bautismos. Y el día de hoy también tenemos bautismos y hemos hasta aquí logrado un promedio de 50, 60 personas ya. Y ellos van a seguir con la predicación durante esta semana para terminar también con bautismos el sábado 19. Cada momento la vida me da Hasta que llegue su gloria a ver Cada momento entregó mi ser Por una iglesia que siente que tiene una misión, que tiene un compromiso, que quiere compartir el compromiso hasta lo último, que quiere seguir fielmente los pasos de Jesús, que quiere mostrarle a otros que sigan esos pasos, Que ya no quiere transitar más esta tierra, sino quiere terminar de transitarla Para que Jesús regrese, para que la noche acabe, para que la mañana y el día eterno sea definitivo Y para que con Él podamos vivir para siempre Por eso me siento agradecido, feliz e inspirado Y digo gracias a la iglesia, gracias a los pastores, gracias a los hermanos Y sobre todo digo, gracias Señor por darnos una esperanza, por darnos una fe, por darnos una misión Y por darnos una promesa de eternidad a tu lado Gracias a los hermanos Y por darnos una promesa de eternidad a tu lado Y por darnos una promesa de eternidad a tu lado Y por darnos una promesa de eternidad a tu lado Y por darnos una promesa de eternidad a tu lado Y por darnos una promesa de eternidad a tu lado